¿Qué es la Comunidad de Hechos? Bueno, una reseña pequeña de cada tema que hemos hablado porque hay algunas hermanas que no pudieron asistir por trabajo, por diferentes circunstancias de la vida, pero que sabemos que esta palabra tiene que correr y tiene que fluir para que sean bendecidas y que así como nosotras hemos sido trabajadas, tratadas por el Señor en diferentes puntos y todos, sabemos que también para ti va a ser de gran bendición. Por eso queremos que nos acompañes a estos videos que en realidad es una pequeña reseña de cada clase, no podemos traspasar todo lo que vivimos en cada clase que fue maravillosa. Teníamos mesas de estudio con mates, con charlas, con nuestros propios testimonios, hemos ido creciendo juntas y realmente hemos salido muy enriquecidas. Animarte a que no te pierdas los estudios de las hermanas porque realmente salimos edificadas. El texto que nos va a unir durante este estudio se encuentra en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 3 y lo leemos juntas. Esta es la versión Reina Valera, dice Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y la verdad hermanas que esto ha sido un impacto para nosotras porque al ir analizando cada punto nos fuimos auto evaluando cada una y como los temas han sido muy diversos, muy intensos, todas hemos sido corregidas por el Señor, todas hemos sido animadas por esta palabra para avanzar, nos hemos exhortado las unas a las otras, hemos orado las unas por las otras, hemos pedido al Señor que nos ayude, nos direccione esta palabra en nuestras vidas. Así que analizando lo que aquí dice, nos sentíamos que muchas veces nuestras acciones, nuestra crianza con nuestros hijos, nuestro trato con nuestros esposos, nuestra vida laboral, en el trabajo, en el estudio, en la universidad, en la escuela, no siempre adornaba al Evangelio, sino por el contrario, podríamos quizás decir con tristeza en el corazón, que muchas veces hemos blasfemado al Evangelio con nuestras acciones y nuestras actitudes. Pero Dios es bueno y su misericordia está vigente día a día para encaminarnos, para enseñarnos, para moldearnos. Hermanos, Tito 2 es un entrenamiento y aquí todas nosotras hemos sido entrenadas y creo que vamos a seguir siendo entrenadas con esta palabra. Así que queremos animarte a que te unas y que no pierdas vista que la cruz a vos y a mí nos embelleció, la cruz a nosotras nos embelleció, porque nosotras, la palabra nos describe que nosotras éramos hijas de ira, éramos enemigas de Dios. Pero el Señor en su gran amor, en esa cruz, derramó su sangre, su misericordia se vio reflejada ahí en esa cruz, porque nosotros no merecíamos nada de ese gran amor. ¿Qué hizo el Señor en esa cruz? Te embelleció a ti y me embelleció a mí. Él sacó nuestros harapos y nos vistió de su justicia. Entonces, en este entrenamiento de Tito 2 queremos animarte a que seas parte y el primer tema que vamos a tratar es la reverencia. Así que te animamos a que te unas y que esta palabra te bendiga y que esta palabra corra a todas las mujeres que somos mamás, que somos esposas, que somos hijas, que somos hermanas. Que el Señor te bendiga grandemente. Saludos. 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 Saludos.